Ok, vamos entonces a revisar aquí otra. Está bien, ahora estamos bien con las imágenes, perfecto. Fíjate tú que aquí hay un tema, yo te puse Prime 112, entonces si vamos a Google Maps, vamos a ver qué dice, Prime 112, y vamos a ver qué dice, Prime Restaurant. Y claro, supongo que tú te vas a la página, dice abrir, y fíjate que son dos cosas distintas, son dos cosas diferentes. Uno es Prime, si mira Prime, esto es importante que siempre veamos los detalles, un poco de investigación, Prime Italia, bueno, estoy viendo que en la página estas personas tienen, mira, son los dueños de Big Pink, o sea, estos son una cadena de restaurantes, pero el que hablamos fue Prime 112, que es uno solo de los restaurantes. Entonces, el título debería ser Prime, este debería ser el título de, voy a entrar aquí a, que no estaba, debería ser el título, por ahí entonces ya hay un error, porque es un lugar, entonces vamos a Listing, tú lo tienes como, tú lo pusiste como Miles, no se llama así, eso es una cadena de restaurantes, entonces es bueno la investigación, es bueno que uno esté investigando, por ejemplo, en este caso, entonces ya hay por ahí el restaurante, no es, es Prime 112, ¿ve? Prime 112 restaurant, o en este caso es Prime 112 solo, como se llama, así es el nombre del restaurante, porque no estamos hablando de la empresa, aquí estamos hablando del restaurante como tal, una vez que lo tenemos, aquí vamos a actualizar, entonces aquí cambian varias cosas, en la página web nos están dando lo demás, entonces yo buscaba la página de ellos, aquí este italian, está Big Pink, la página malísima, y le doy a este, dice, Red Moor, este es uno de los restaurantes, ¿ve? Este sí es el restaurante de ellos, entonces nos están hablando, ¿dónde es? ¿dónde es la dirección? La dirección, arrancamos con la dirección, My Prime, si lo ponemos en Google, que fue lo primero que teníamos que hacer, fíjate, si nosotros lo agarramos en Google, copiamos, vamos a Google, ponemos en Google, pegada, ¿qué nos va a dar Google? Mira, aquí está Google, aquí mismo nos está dando Google, el restaurante, nos da un website que es de la cadena de los dueños, pero no es del restaurante, entonces eso significa muchas cosas, significa que es un grupo de restaurantes, restaurantes, el restaurante es otra cosa, My Restaurant Group, acuérdate siempre de traducir en español, traducir en español nada más, ponen aquí a mano derecha, y ahí te traduce en español para poder entender contemporánea, comensales, a veces hay palabras raras, pero siempre nos da la idea de ponerlo, lo vuelvo a poner en original, porque voy a copiar y pegar, pues lo primero que voy a hacer es agarrar la dirección que me está dando Google, y esta es la verdadera dirección que debe tener el restaurante, para eso me voy, creo que está igualita, si la dirección estaba bien, fíjate que no es Florida, aquí estamos hablando de algo muy importante, Florida es todo un estado, hay que tener en cuenta todos sus detalles, está en Miami Beach FL, entonces si nosotros no tenemos Miami Beach FL, vamos a agregarle una Miami Beach, una nueva localización, para poderle decir al usuario exactamente donde está, lo más importante es que el usuario sepa donde es, entonces ahora la localización, agregamos y está ahora en Miami Beach, actualizamos, o sea cuando la gente lo busque, restaurantes en Miami Beach, vamos a ver que está en Miami Beach, porque fíjate, estamos hablando aquí está Prime, aquí obviamente vamos a ver las coordenadas, que hay aquí, y las coordenadas que nos va a dar, vamos a ver si son las mismas, bueno termina 281097, vamos a ver si las coordenadas, la actitud, la longitud la tienes bien, 2, 1, 12, déjamelo copiar aquí, para ver si, si es la misma, 87, ve, está mal, eso que, y está mal, mira Adán, quiero que tengan mucho cuidado, mira bien el video, acuérdate que, ah no, perdón, 281, sí, aquí está, 25, ya va, esta es, cortada, ten cuidado, como lo estamos viendo, como lo estamos haciendo, y aquí, ahora, sí está, ahora sí está la longitud, y la latitud, dependiendo del lugar, es importante, imagínate que tú eres, tú eres usuario de una guía, y quieres ir a un restaurante, y resulta que cuando vas a ir, te manda para otro lado, ¿qué haces tú? más nunca en la vida, vuelves a tocar esa guía, dice, porque te está dando una dirección inadecuada, ya es bastante competir con, con Google, entonces, por ahí, ya vemos que, estas fotos no son, estamos mandando fotos, de otros restaurantes, claro, tú mentiste aquí, al grupo, yo, te dije, o sea, cuando hicimos, era el restaurant Prime 112, solo el restaurante, entonces, es un detalle bien importante, otra de las cosas que estoy viendo, y voy a tomar aquí, una aplicación que quieran un poco, ustedes, aunque deberían hacerle directamente, desde su teléfono, pero yo uso mucho esta, que, me da la oportunidad, de ver de una vez en el, en la pantalla, como se ve, ya, voy a actualizar esto, porque esto ya, va a aparecer como Prime 112, igual me está saliendo aquí, en la URL, como Remise, me tengo que ver, porque no la ha cambiado, debería cambiarla ahí, si la ponemos aquí, vamos a ver que nos da, no, no tiene otra cosa aquí, copio otra cosa, sí, está bien, vemos aquí el restaurante, se ve en rara la foto, porque no es, Prime, está bien, estoy viendo aquí, este vacío del texto, este vacío del texto, siempre, el texto tiene que ir, arriba, no podemos dejar, ese espacio en blanco, estamos hablando, que esto tiene cuánto, esto debería tener, ya, no me actualizo aquí, vuelvo a cargar, porque lo borré, ok, esto, lo pongo donde va, y esto, reserve ahora, se supone que, esto teníamos que tomarlo, era todo, para meterle línea, esto debe ir en 18, 18, debe ir de un color azul, que es personalizado, yo siempre lo tengo guardado aquí, como puedes ver, lo tengo guardado, y me voy al color azul, eso tiene que ir color azul, el mismo azul, que es esa referencia, ya lo tengo, y el enlace, acuérdate que el enlace, tiene que decir teléfono, creo que el enlace, solo tuvo, no fue en el teléfono, el enlace tiene que ir, vamos, entonces a romper el enlace, y vamos a enlazar, toda la palabra, reserve ahora, me gustó, me gustó, yo lo tenía llamar, pero está bien, reserve ahora, me gustó, entonces vamos a ponerle, el enlace completo, en toda la palabra, vamos a, entonces, este, dos puntos, espacio, y ponemos, tres cero cinco, cinco treinta y dos, ocho uno, doce, ahí lo ponemos, aquí aplicamos en la flechita, y vamos a actualizar, ahí tuvimos dos detalles, ahora, con el tema de las imágenes, que podemos hacer, con el tema de las imágenes, bueno, yo supongo que por ejemplo, Google, debe tener muchas imágenes, de ese restaurante, aquí podemos ver, bueno, entre sesenta, imágenes, entonces, por ejemplo, una de estas, podemos usar, el, para descargar las imágenes, aquí la tengo, la más grande, esta es ciento cincuenta y cuatro, descargo esta imagen, la podemos usar, del mismo Google, pudiéramos usar también, para conseguir esta, me gusta, se ve interesante, y así voy escogiendo, una serie de imágenes, que llegue por lo menos, cinco, seis imágenes, las más llamativas, por ejemplo, en este caso, sin embargo, vamos a entrar a la página, aquí la página, no me da, no me está dando contacto, restaurantes, media, no me está dando, muchas imágenes, una muy mala, about, no, no, no está dando, fíjate que, no da imágenes, aquí nos, inclusive, el Prime Hotel Miami, me está mandando otra cosa, bueno, no, no voy a ponerme, para no hacer el tutorial tan largo, pero habría que descubrir aquí, si de repente, mira, aquí están restaurantes, Prime 112, entonces, podríamos aquí estar averiguando, ahora el teléfono es el mismo, es el 305-221, vamos a ver, ese es el teléfono, del que estamos hablando, termina 2112, 8-1-12, 8-1-12, estamos hablando de, el restaurante, 8-1-12, si es el mismo, o sea, bueno, por ahí ya estamos viendo eso, veamos también, solo tiene Facebook, Prime 112, tiene Facebook, perfecto, revisamos también Instagram, viste que dice, Prime 12, en inglés, 112, Prime 12, ok, 112, 112, está bien, fíjate que aquí también hay fotos, que pueden buscar una aplicación, y descargarla, la más bonita, para poner fotos interesantes, y si vemos la página, vamos a ver, bueno, si solo tienen Instagram y Facebook, de todas maneras, cuando yo busco aquí, veo que están restaurantes, restaurantes, en esta parte, gel, no veo ni el good link, que linda eso, definitivamente, hasta aquí, está bien, ahora, fíjate, hay otra cosa, el texto está en español, pero esto no es culpa de ustedes, esta es culpa mía, porque cuando yo les dije que tradujeran, por ejemplo aquí, de Frears, yo les dije que tradujeran para que entender, pero nunca les dije, que a la hora de copiar, en el primer video, tenían que dejar el texto, original, entonces, este texto, realmente, que me gusta, se supone que ya lo leyeron, o al menos parte, de él, lo vuelvo a copiar, y me lo traigo para acá, y lo voy a copiar, voy a pegar entonces, el texto, que es en inglés, porque no estamos dirigiendo un público en inglés, actualizamos, y ya lo tenemos, queda pendiente, hacer muchas cosas, estamos hablando de restaurantes, Miami Beach, tenemos restaurantes, tenemos falta las etiquetas, falta el tema del SEO, hay algo que no sé, voy a ver, que hice en donde Prime, voy a buscar aquí en Prime 112, en YouTube, no hay nada de YouTube aquí, tiene que, debería haber algo de YouTube, aquí debería, algo, supongo que yo debí de tener algún video, ese restaurante, vamos a poner, a ver que nos da Prime 112, ve, Proud, Proud, ve, Chef, Prime, Italian Miami, Prime 112 Miami, hay cualquier cantidad de videos, y no agarramos ninguno, vamos a ver este, qué tal, este me parece un pedazo, este me parece un pedazo de feo, este es la rándula, no tiene que ver nada, vamos a ver este, Fly me to the moon, let me play, media room, yo leo, cuando quieren saber, qué dice la gente, recuerden, configuración, subtítulos, inglés, vuelven a entrar, traducir automáticamente, se van a español, idioma español, porque todo esto es, parte de hacer nuestras guías, bien importante, entonces aquí deberían ser, para hacer más modernos, y ahí entienden, qué dice, para los que no saben inglés, puede vivir, lo que sea, esto, ahora, la pregunta es, Prime 112, este video me gusta, este es un video, que yo lo voy a poner, lo colocaría en donde ahorita, mientras nosotros hacemos, nuestros propios videos, porque nosotros vamos a tener, nuestros propios videos, en la URL, me gusta aquí, por ahora, ahora, si fuera el canal, mira, este es el canal, aquí está el canal, vamos a ver, si ellos tienen canal, Prime, no veo nada, un canal de ellos, no hay canal, no tienen canal, me imagino que, el que debe tener canal, es el grupo, de ellos, entonces, si sabemos, que se llama, entonces vamos a poner, aquí vamos, para tener una información, vamos a darle, el servicio de canal, vamos a hacer, una investigación, un poquito más profunda, vamos a ver, si ellos, aquí, pegamos el nombre, Restaurant Group, es un grupo, acuérdense, siempre de traducir, para entender, entonces, Wikipedia, no tienen canal, lo que estoy viendo, ellos no tienen canal, y si lo tienen, no está fácil de conseguir, no debe tener, porque si tuviesen, ya lo hubiésemos visto, en ese caso, no tienen canal, si dejamos un video, ya dejamos que se vea, aquí un video, tenemos la galería, y a los pre, fíjate, esto es de precios, es un restaurante, que el precio, no es moderado, es un restaurante, esto que significa, en Estados Unidos, se utiliza, cuando es, inexpensive, moderate, y cuando es el precio, o cuando es ultra high, significa que son baratos, más o menos, y así sucesivamente, esto es un restaurante, si ustedes le ven, de alto precio, entonces no ponemos esto, pero vamos a ponerlo, de esta manera, para ir completando, pues aquí, el horario, vieron el horario, si nos vemos en Google, Google debe decir el horario, si nos dice el horario Google, lo debe decir entonces, la página posiblemente, de Prime, vamos a ver si, dice Sunday, Thursday, Friday, de 5 y 30, fíjate tú, entonces aquí está el horario, de 12 a 3 pm, de Sunday, y Friday, en Saturday, o sea, viernes, abre, abre, imagínate, de 12, de todo el día abre, al mediodía, yo veo aquí lo mismo, hasta la 1 pm, entonces, esto, no lo voy a hacer, para no hacer tan largo, pero aquí tomamos los horarios, y los vamos a colocar aquí, para que se vea, entonces, en este, supongamos, aquí está, ya, y lo modificamos aquí, entonces, modificamos aquí, los horarios, no lo voy a hacer, porque, es bastante largo, y después viene la parte de SEO, que no hemos comenzado a hacerla, pero ya les voy a hacer un tutorial, para eso, en sí, no es complicado, pero es algo de mucho detalle, para todo lo que están viendo, esta revisión, vamos a ponerle, revisión número 2, de video, porque ya hice uno, para que vean la revisión, de los posibles detalles, y los posibles accidentes, que puedan haber, entonces aquí la voy a actualizar, y ya te voy a enviar, este video, para que vean la revisión,